Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Escalante, soy secretario político de Ventejo en Táchera. Nuestra exigencia es la Comisión Nacional de Primaria para que respalde la decisión de 10.000 jóvenes venezolanos que firmaron una petición para que las elecciones primarias sean sin el CNE y que participen los venezolanos en el extranjero. Nuestra petición, pues como lo hemos venido diciendo, son unas primarias sin CNE, que participe el venezolano en el extranjero y que el voto sea manual. Acabaron de recoger las firmas, hoy se están enviando a la Nacional del Partido de Ventejoven para que sean entregadas a la Comisión Nacional de Primarias. La recolección de firmas tiene este objetivo, pues que la Comisión Nacional respalde esa decisión de que el CNE no participe en esas elecciones primarias.